En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Voy a inaugurar una nueva sección en el canal que se llama Breves. Breves de hora et labora a hora. ¿En qué van a consistir? Van a ser vídeos muy breves sobre temas muy concretos. Con el primero que voy a iniciar es acerca de la exhortación de Dios a que no nos venguemos, que Él es quien se va a encargar de hacer justicia. Para ello voy a utilizar la exhortación de San Pablo en Romanos 12, del 18 al 21, que a la vez cita el libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. En la medida de lo posible, y en lo que dependa de vosotros, manteneos en paz con todo el mundo. No os toméis la venganza por vuestra cuenta, queridos. Dejad más bien lugar a la justicia, pues está escrito, Mía es la venganza, yo daré lo merecido, dice el Señor. Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Actuando así amontonarás ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal. Antes bien, vence al mal con el bien. Breve reflexión, porque Dios es justo juez. En el juicio personal de cada uno, Dios premiará a los buenos y castigará a los malos conforme a nuestras obras. Nosotros no podemos vengarnos, no nos compete. Eso es competencia de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.